Pues ya veis, ya tenemos otra receta más de esta pasta que me tiene maravillada porque no tiene apenas calorías y que además está buenísimo con ese toque ibérico, los champiñones, los puerros, que es que a mí me encanta Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, soy Sofía García y si estabais buscando un canal de vida saludable que os ayude a cuidaros por dentro y por fuera, sin duda este es vuestro canal Como habéis visto en el título, hoy se trata de otra receta de pasta con ya que es ya la última de la temporada pero quería haceros esta receta para que veáis que con 4 ingredientes y algo que le dé mucho sabor como ese toque ibérico va a quedar una pasta tremenda Si no sabes todavía lo que es la pasta con ya que te dejo una lista de reproducción aquí arriba con todos mis vídeos al respecto para que veas qué es exactamente y un montón de recetas que puedes adaptar tanto de pasta como de arroz Sí, sí, de arroz también tengo ahí paella, tengo risotes, una lista de reproducción súper interesante Como siempre tenéis todos los ingredientes en el cuadro de texto de abajo del vídeo y en comentarios os dejo también unos enlaces muy interesantes Dejadme en vuestros comentarios si ya conoces la pasta con ya, qué te parecen estas recetas Y si estás con el método de control de peso de Juice Plus no tienes que preocuparte porque esta pasta es apta desde primera fase y esta receta en concreto también Así que sin más vamos con esa receta Pues ya tenía ganas de enseñaros esta pasta que es la que como ahora Los que lleváis tiempo siguiéndome habréis visto que he cambiado de marca Esta la he conocido de casualidad por una oferta que salió en Aldi Y en el grupo de clientas lo comentaban y bueno pues decidí probarla Y la diferencia con el resto es que si veis en sus ingredientes tenemos fibra orgánica de avena, un 1% Yo creo que esto es lo que marca la diferencia con el resto de pastas con ya Es posible que por eso lleve 9 calorías en vez de 6 como llevan otras Pero para mí merece la pena porque son 3 calorías en 200 gramos que es lo que lleva esto de peso escurrido Y de verdad que tiene una textura mucho más parecida a lo que es la pasta de trigo Y bueno para los que no habéis visto nunca que se hace con este tipo de pasta Que sepáis que no tiene nada que ver con la de trigo que no hace falta cocerla Simplemente viene así en una bolsita con un líquido Y esto simplemente lo tenemos que cortar, lo vamos a aclarar con agua fría Yo siempre hago así para que quede bien aclarado Hay que dejarla escurrir muy bien porque no suelta el agua Entonces yo la suelo aclarar el día anterior por la noche Y la dejo ahí escurriendo toda la noche Aún y así lo pongo así en un papel porque mantiene mucho el agua Y ponemos otro papel encima Y lo dejamos así En un wok echamos aceite de oliva virgen extra Yo uso este de Villa Olio que es variedad picual y está muy rico Y simplemente vamos a dejar que caliente un poco antes de echar dos puerros Ya cortaditos así en rodajas Vamos a rehogarlos despacito para que no se nos quemen Y cuando ya estén dorados agregamos 275 gramos de champiñones recién laminados Y lo mismo, los dejamos que se hagan poquito a poco ahí despacio Y ahora agregamos 300 gramos de pavo A mí me gusta cortarlo en taquitos Me gusta dejarlos así, como de este tamaño Pero vamos, que esto es cuestión de gustos Y aquí os presento la gracia de esta comida Que es esta mezcla de especias Que se llama toque ibérico Bueno, hay toque Italia, Tex-Mex, Marruecos, Caribe, India Pero a mí este en concreto me gusta un montón Y tampoco es que sea nada espectacular Sus ingredientes realmente es sal, ñora, pimiento rojo, cebolla, ajo, romero, perejil, pimienta, tomillo Pero la verdad es que tiene ahí como un toquecillo ahumado que a mí me encanta Y ahora ya es cuando vamos a agregar nuestra pasta Fijaos todo el agua que ha soltado ahí en el papel, ¿veis? Bueno, como esta pasta no tiene nada de sabor Vamos a echarle un poco más de toque ibérico Para que coja bien el gusto con todo lo demás Y por último para que quede más jugoso Vamos a echarle un chorrito de leche evaporada Yo uso esta de Mercadona que está súper bien De hecho ya os la he enseñado en más ocasiones Y es con la que hago mi receta de las espinacas a la crema Que están buenísimas Si no habéis visto esa receta os dejo un enlace por aquí arriba Y venga, le echamos un chorrito y listo Bueno, si os habéis fijado yo no he echado sal en ningún momento Y es que las especias del toque ya llevan sal Y yo no soy de mucha sal Así que a mí me gusta dejarlo así Pero si queréis echarle un poquito más vosotros Este es el momento de hacerlo Pues ya veis, ya tenemos otra receta más De esta pasta que me tiene maravillada Porque no tiene apenas calorías Y que además está buenísimo con ese toque ibérico Los champiñones, los puerros Que es que a mí me encanta Os dejo al final del vídeo una lista de reproducción Con todas las recetas de pasta con ya que tengo Que son muchas ya Y la verdad es que nos hacen mucho apaño Porque ya veis que fácil y que rápido se prepara Pues por mi parte nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Portaos bien, besitos Adiós Gracias por ver el vídeo